¿Qué es lo que votaremos aquí en Canarias? Lo que votaremos aquí en Canarias es a Rajoy, es a Rubalcaba o votar por Canarias. Es así decir, no hay que darle muchas vueltas a las cosas. Y a la gente, a los amigos, a los ciudadanos, a los vecinos, lo que tenemos que llevarles es a esa reflexión. Vivimos en Canarias, vivimos en Lanzarote y el 20 de noviembre votamos a Rajoy, a Rubalcaba o por Lanzarote o Canarias. Así decirnos, votamos el 20 de noviembre que Canarias siga siendo un asunto de Estado o que pueda convertirse en un problema de Estado. Si a Canarias se le apaga la voz en las Cortes Generales, en el Congreso y el Senado. Si no somos capaces de mantener vivo en el ámbito de las dos cámaras donde se toman las decisiones en el ámbito del Estado. Si no somos capaces de mantener vivo la defensa de una política diferenciada para Canarias, porque necesita Canarias de una política legislativa, fiscal y económica diferente al continente. Porque estamos donde estamos, estamos en África, somos un territorio geográficamente situado en África que poco tiene que ver con la península. O logramos mantener esa tensión y atención del Estado con Canarias con políticas diferenciadas. O estaremos apostando a un problema de Estado en Canarias. Asunto de Estado, un tratamiento en el ámbito del Estado para un territorio diferente o un problema de Estado de un territorio alejado, muy alejado, alejadísimo del continente que tiene una problemática diferenciada. Y digo esto por lo siguiente. No hay varitas mágicas ante una crisis impresionante. No hay varitas mágicas. Los gobiernos en Europa han ido cambiando de distintos signos con la crisis. Ha cambiado el gobierno en Dinamarca, ha cambiado el gobierno en Holanda, ha cambiado el gobierno en Grecia, ha cambiado en Portugal, ha cambiado en Irlanda. Y han cambiado en distintos signos. En unos lugares gobernaban socialistas y hoy gobiernan conservadores. En otros gobernaban conservadores y han ganado los socialistas. Y la crisis es igual. No han cambiado las cosas. En España no van a cambiar porque se propone un cambio de gobierno. Hay mucha gente pensando que el 21 de noviembre se han resuelto todos los problemas. Que se produce un cambio de gobierno y con eso se ha resuelto la crisis. Y que todo el mundo va a tener trabajo y que todo el mundo va a tener resueltas sus dificultades. Y no va a ser así. Estamos en una etapa de restricciones económicas generalizadas, con menos ingresos, con menos recursos. Y ahí, en esos menos recursos, es donde tenemos que influir para que Canarias tenga el trato justo que se merece con relación a su problemática diferencial. Hay que administrar menos. Va a haber menos. No va a haber más. Hay muchísimo menos que repartir. Y en esa tarta pequeña que hay para repartir, o se tiene peso, se tiene presencia, se tiene capacidad de influencia en la política del Estado español, o se olvidarán de nosotros y estaremos ante un problema importante en el ámbito del Estado. Estaremos ante un problema del Estado si nos desatienden. Llevamos 17 años influyendo en la política española. A veces nos falta autoestima para darnos cuenta de lo que eso significa. Nos falta mucha autoestima de los canarios para darnos cuenta de algo que nos hemos acostumbrado y que nos parece como normal. Y parece que esto es así para siempre. Que vemos en la televisión, oímos en la radio, leemos en los periódicos. Unas veces para bien, otras para mal. Pero que Canarias está en el ámbito de las grandes decisiones del Estado. Llevamos 17 años. 17 años escuchando, con nuestra presencia en Madrid, tanto en los debates de investidura de los presidentes del gobierno de España, de un signo y de otro signo que se han producido a lo largo de este tiempo, en los debates del Estado a la Nación, en las grandes decisiones del Estado, hemos visto que está Canarias. Canarias en el mismo nivel que el País Vasco hasta ahora, o Cataluña. Exactamente igual. En las negociaciones del Estado, los dos grandes partidos peleados, cuando gobernaba el PP, el PSOE en contra de todo, cuando gobierna el PSOE, el PP en contra de todo, y las fuerzas nacionalistas articulando políticas para toda España. Los vascos, los catalanes y los canarios. ¿Qué queremos los canarios? Los canarios queremos desaparecer de ese escenario y que quien mande la política española a partir del 20 de noviembre sea otra vez un gran partido centralista, probablemente el PP, apoyando sus políticas con los catalanes y los vascos. Es que vamos a permitir que la influencia de comunidades autónomas con una mayor capacidad de recursos que la que tiene Canarias sean los que decidan en la política española y nosotros pasemos de nuevo a nuestra ciudad. ¿Alguien piensa que las políticas que va a traer el Partido Popular son políticas que nos van a resolver los problemas a los ciudadanos? ¿Es que el Partido Popular aparece de buenas a primeras en este escenario político de una forma así, novedosa, juvenil, y no conocemos cuáles son sus políticas? ¿Es que el Partido Popular no está gobernando, por ejemplo, en Murcia? ¿Y sabemos qué medicina están aplicando en Murcia, cerrando hospitales, cerrando escuelas, y acabando con las políticas sociales? ¿Es que el Partido Popular no va gobernando muchísimo tiempo en Madrid, Madrid siendo Madrid la comunidad, el ayuntamiento de Madrid, la institución más endeudada de toda España? ¿Es que el Partido Popular no acaba de llegar hace cuatro meses a gobernar Castilla-La Mancha y están privatizando los hospitales, y están cerrando escuelas y acabando con las políticas del bienestar? ¿Es que el Partido Popular no lleva años gobernando en La Rioja? ¿Es que el Partido Popular no lleva años, muchísimos años, 30 años gobernando en Valencia, y siendo un desastre en el estómago de esa comunidad? ¿Es que no conocemos las políticas del Partido Popular? ¿Es que no sabemos, además, no conocemos que el Partido Popular prioriza la defensa de los intereses privados con respecto a los intereses generales? ¿Es que no conocemos que el Partido Popular lo que apuesta claramente es por la privatización de los servicios públicos, es decir, de aquellos servicios que nos permiten igualar a una sociedad, tener una sociedad más cohesionada, más armónica, más cohesionada socialmente, sobre todo en una sociedad como la Canaria, que esas recetas pueden ir muy bien en comunidades autónomas con bajas tasas de desempleo, como puede ser el País Vasco, puede ser Navarra, bajísimas tasas de desempleo, donde la diferencia entre el que menos gana y el que más gana es más corta que en Canarias, donde tenemos una sociedad todavía con muchas necesidades, una parte de nuestra sociedad con muchas necesidades que requieren de los servicios públicos, requieren los servicios esenciales de la sanidad y la educación, y que la solución no es la tijera, el tijeretazo, y cortar los servicios públicos para privatizar las cosas y beneficiar a unos pocos en contra del interés general de unos muchos, ese no es el camino. Y eso es lo que nos va a traer el Partido Popular. El Partido Popular lo que nos trae es la tijera. Piensa que todo se arregla cortando, recortando de lo público y dándole un predominio a lo privado. Y eso genera una sociedad descohesionada. Eso genera problemas. Eso genera de nuevo situaciones donde quienes progresan son aquellos que tienen más y quienes que se tienen detrás son aquellos que no tienen nada o tienen poco. Y eso no lo podemos permitir. En Canarias estamos trabajando por mantener la cohesión social y priorizando la atención a los servicios públicos, a la sanidad y la educación. Y es fundamental para nosotros esa capacidad de influencia en Madrid. Y depende de nosotros. Depende de nosotros. Depende de nuestro trabajo. Son elecciones complicadas. Siempre las elecciones son complicadas. Las elecciones generales siempre se bipolarizan. Las elecciones generales siempre quien tiene la cancha en los grandes medios de comunicación del Estado son los grandes partidos del ámbito del Estado. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Es nuestra proximidad. Es nuestro trabajo. Es nuestra cercanía. Es el que hacerle ver a la gente que nosotros estamos aquí. Que Rajoy y Rubalcaba vienen ahora en la campaña electoral. Hacen dos mítines, nos saludan, se marchan y no los vemos más nunca. A nosotros nos estamos viendo aquí. A Pedro Sáenz lo ven todos los días. A Pedro Corredo lo veremos cuando queramos. A Cármenes Neidro o cualquiera de nuestros compañeros como anólogos. Y ahora tenemos una oportunidad magnífica de restablecer de nuevo nuestro grupo en Madrid. Tener grupo en Madrid para poder influir en la política de Estado y tener a un hombre que pueda defender los intereses de la isla de Lanzarote desde una institución como es el Senado. No es el primer ejemplo de un presidente del Cabildo que comparte la presidencia del Cabildo con el Senado. Hay muchos ejemplos en Canarias de presidentes de Cabildo que han utilizado esa plataforma de presidente del Cabildo para estar en el Senado porque el Senado es una cámara territorial que permite defender los intereses singulares que tiene la isla de Lanzarote también. Por eso, queridos amigos, queridos compañeros, tenemos que trabajar muy cerca de la gente, puerta con puerta, que es nuestra gran base para conseguir el grupo parlamentario en el Congreso en las elecciones del 20 del próximo mes de noviembre y conseguir que Pedro Sánchez sea senador por esta isla para defender desde el Senado los intereses de la isla de Lanzarote. Ánimo y mucho trabajo. Gracias. 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 Gracias.